Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, bienvenidos, hoy jueves, jueves, jueves. ¡Catorce! Se me fue jueves, catorce de mayo, ya quiero que sea quince, ya quiero que sea primero de junio. Muy buenas tardes, estamos desde la señal de Cancún Channel en una entrevista más, hoy me acompaña mi compañero y amigo Sergio Masté. Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, Toni, aquí en casita, ya sabes, hace ya cuatro semanas en casa trabajando. Trabajando desde casa. Acompañándote como hoy día que tenemos el agrado de tener una entrevista muy interesante sobre la UT Cancún. Así es, cientos de estudiantes de la UT Cancún pues van a iniciar su nuevo ciclo escolar o su nueva entrada con esta nueva situación de estudiar desde lejos. ¿Cómo están estas modificaciones? Está con nosotros Sandy Yag, él es el jefe de prensa y difusión de la Universidad Tecnológica de Cancún. ¿Qué tal? Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Toni. Sergio, buen amigo, un gusto saludarles y pues sí, contarles las nuevas que tenemos en la UT, las modificaciones que hemos tenido que implementar después de esta contingencia que a todos nos ha venido a mover, pero sin duda el futuro no debe de dejarse a un lado. El futuro de los nuevos de nuestras próximas generaciones sigue bien tempestad y de eso vamos a platicar. Antes de entrar en materia, Randy, ¿qué ha hecho la UT desde que se anunció la pandemia? ¿Se ha trabajado? ¿Se ha cerrado las puertas? ¿Qué está haciendo actualmente? Se está trabajando a distancia. Actualmente son 2007 los alumnos que están tomando clases en las distintas plataformas que se han instaurado desde la universidad, así como también la parte económica que ha atendido en coordinación con la Junta de Gobierno, nuestro rector el maestro Julián Aguilar Estrada hizo una junta extraordinaria para solicitar el apoyo en las inscripciones de nuestros alumnos. El día de hoy se tuvieron tres soluciones. La primera de ellas es el 50% en el descuento de las instituciones inscripciones y reinscripciones así como también el pago del 100% pero diferido durante todo el cuatrimestre que los cabos tengan la oportunidad de pagar en estos cuatro meses. Y por último y no menos importante yo creo que una de las más sensibles es que los administrativos nos sumamos a la propuesta de apadrinar a nuestro estudiante. Es decir, tuvimos la oportunidad de pagarle ya con ese 50% que nos dio la escuela pues decidir si queríamos apadrinar a un estudiante pagándole su inscripción o su reinstrucción. Y bueno, esto es adicional al sistema de becas que siempre hemos manejado. Son distintas las becas que tenemos y que antes de que se suscitara esta pandemia los chicos desde el cuatrimestre anterior hicieron sus solicitudes y bueno, ahora que se tuvieron los resultados y salieron beneficiados pues bueno fue para que esta contingencia no les afectara tanto. Estamos hablando por ejemplo de becas del 100% en donde el chico que aprobó y que hizo solicitud y pasó bueno, pues no va a pagar su inscripción y eso le va a ayudar en esta situación económica que a muchos está pues hasta cierto grado aceptando. Y los otros dos beneficios que te comenté más la oportunidad que nosotros tuvimos de apadrinar a un estudiante y poderle pagar su inscripción. Eso está interesante apadrinar. ¿Cuántos trabajadores de la universidad apadrinaron a alumnos? Para saber, ¿no? Está muy bien esto que sean pues muy generosos y que apoyen a los estudiantes me imagino que presenten buenas calificaciones o solamente que no puedan pagar su inscripción. ¿Cómo estuvo esta dinámica? Bueno, la dinámica que se tomó fue por direcciones los departamentos decidían a dar cuenta desde prensa y discusión todos nos organizamos o desde Beca nos organizamos para decidir entre tres o cuatro personas que integran ese departamento apadrinar y que tampoco representa un gasto para una sola persona del departamento sino que fue en conjunto con los departamentos y cada departamento pues decidía y le daban en este caso una lista de los alumnos que podían ser apadrinaros. Sin duda una buena nueva para todos los estudiantes ahorita ayudarlos en el bolsillo está genial. Oye Randy por otro lado recientemente se presentó el examen los chavos esos chavos nuevos que van a ingresar igual van a ser apoyados con reducciones para su inscripción Estamos teniendo un plan que se está trabajando el maestro Julián precisamente está pues viendo la posibilidad sobre todo porque queremos ver el efecto colateral completo de esta pandemia nuestras inscripciones son hasta iniciamos hasta septiembre entonces sí es necesario ir viendo la evolución de esto y entonces pues estamos en esto trabajando Ok lo que significa que ustedes la UTE Cancún ha seguido sus clases normal virtualmente Así es una de las acciones que se tomaron por ejemplo hasta cierto grado estamos tomando las clases normales nuestros administrativos están trabajando desde casa pero por ejemplo precisamente por la cuestión económica se movió el inicio del cuatrimestre es decir para que los chavos tuvieran una semana más para poder pagar para poder decidir qué opción tomaban si el 50% o el pago total diferido y decidimos mover de tal manera que nuestras clases el cuatrimestre actual acaba de iniciar precisamente hace dos días el lunes y perdón hace tres días el lunes y estamos pues ya con todas estas plataformas instauradas y nosotros como administrativos desde hace dos semanas estamos ya trabajando en la porción de atención a estudiantes en la cuestión de los alumnos que se quieren inscribir con nosotros que es de lo que también vamos a platicar en el momento a mí nada más me surge una duda ¿cómo le hicieron para ahora que terminó el curso pasado o digo este que está terminando las graduaciones ya en muchas universidades dice coronavirus arruinó mi graduación así es sí hubieron esos efectos los chicos son muy creativos en los famosos nunes en las redes sociales piensan que van a tener su graduación digital pero hasta eso son acciones nosotros teníamos programadas igual graduaciones que por esta contingencia ya se movieron de fecha pero solo es eso estamos esperando a que nuestras autoridades sanitarias nos den la instrucción y efectivamente nos dicen no se pueden grupos de tanta cantidad esperaremos al momento en que así se pueda realizar ¿por qué? porque los chicos merecen tener una graduación cabe destacar que normalmente sí se tiene un periodo una distancia entre cuando termina el alumno y realizamos su graduación por lo tanto hasta cierto grado es normal pero efectivamente sí se tuvo que mover la fecha y estamos en miras de darla con exactitud a nuestros alumnos para que ya sepan cuándo vamos a poder llevar a cabo su graduación pues muy bien Randy platicanos entonces cómo van a hacer estos nuevos procedimientos para la entrada al nuevo curso escolar cuándo es en carreras van a estar abiertas platicanos con mucho gusto Tony la universidad sigue sus procesos hasta cierto grado de normalidad con mucho gusto les comento que vamos a hacer la apertura de nuestra nueva carrera mantenimiento área naval y bueno el caso de las otras carreras como administración como contaduría gastronomía incluso pues las más solicitadas como turismo tenemos carreras en turismo entonces esas carreras siguen normalmente hoy día cambió la forma ¿sí? ¿sí, señor? hoy día cambió la forma en la que los chicos se pueden registrar anteriormente les solicitábamos que asistieran a nuestras instalaciones para la cuestión de los documentos hoy día les estamos apoyando con un registro en línea para que ellos puedan inscribirse a nuestro examen de admisión así como el pago también de las fichas que puede estar realizando directamente en línea para que cuando llegue la fecha del examen sin ningún problema esperemos para esta fecha ya podamos nosotros reunirnos que es el 13 de julio está programado nuestro examen de admisión para el 13 de julio y bueno todo este tiempo ya están a la venta las fichas en línea así como el pre-registro y el estar en estas nuevas plataformas en esta nueva forma de trabajo pues nos hace estar más pendiente de nuestros canales digitales es decir estamos atendiendo llevando de la mano a los alumnos que nos piden informes por redes sociales por correo y bueno pues también estamos ahí pendientes de nuestra página web así que si me lo permiten me gustaría recordar nuestros canales aparecemos en facebook como UT Cancún en twitter también en instagram también y nuestra página web es www.utcancún.edro.mx así como nuestro trabajo a distancia los teléfonos fueron redirigidos hacia los distintos departamentos así que les animamos a que se sigan comunicando con nosotros vía telefónica si es necesario al 881-1900 y con mucho gusto la llamada se redirigirá hacia el departamento de prensa y difusión para que les podamos dar información oportuna acerca de este proceso este proceso nos ha venido a modificar muchas cosas sin embargo estamos conscientes de que el futuro de los jóvenes pues no debe detenerse ¿verdad? debemos de seguir hacia la profesionalización y es por eso que la fecha incluso de nuestro segundo examen también se movió y a los registrados que ya teníamos pues nada más se les informó así que actualmente esperamos por estos medios y gracias les agradecemos este espacio de que sean más los jóvenes que se sumen que se animen sabemos que hay mucha incertidumbre pero la UT está buscando y siempre buscará los apoyos que podamos brindar como universidad pública el gobierno está muy interesado en que la educación se continúe y por eso va a generar los beneficios nosotros como universidad pública en coordinación con el gobierno del estado y las acciones que instrumenta el maestro Julián Aguilar se va a buscar siempre mantenerse a la vanguardia de estas acciones que beneficien a los jóvenes y que hagan que no se trunque su preparación profesional hoy es grande dime adelante Sergio no sin duda alguna la Universidad Tecnológica de Cancún es una es una gran opción para todos los jóvenes que van a agresar próximamente ya Randy ha dicho que los degusten pueden visitar su página y el examen de admisión será el 13 de julio ¿verdad Randy? así es Sergio y ya está disponible el registro nos pueden escribir con mucho gusto solventamos todas las dudas les platicamos todas las carreras les enviamos el plan de estudio en tal de que ellos queden satisfechos los podemos contactar vía telefónica platicar con ellos y ver cuáles son sus dudas porque pues ahorita todos tenemos tiempo ¿verdad? desde casa para poder entablar este tipo de conversaciones a detalle oye Randy pues también estimula a los que nos están viendo a los que se interesan en estudiar ¿va a haber alguna promoción? ya lo comentaste descuentos incentivos para que pues también el bolsillo lo resista ¿cuáles son estos descuentos que tienen para estas nuevas restricciones? al día de hoy no tenemos las cifras exactas no tenemos los descuentos precisos pero definitivamente no te dé miedo no no como como pero estamos seguros que vamos a encontrar la forma de generar ahí un descuento para para nuestros jóvenes porque sabemos cómo esta pandemia esta situación esta contingencia ha afectado y pues con decir que somos una escuela pública creo que es una seria consideración sobre todo porque la UTE ha crecido últimamente ha crecido en infraestructura ha crecido en sus programas el modelo BIS por ejemplo eso es algo que por ejemplo la nueva carrera de mantenimiento área naval ya se encuentra en este modelo si nosotros recordamos ese modelo es un modelo lindo los jóvenes ya salen ya ingresan hablando completamente inglés la carga de sus materias es en inglés entonces que una universidad pública tenga estas facilidades estas instalaciones esta calidad educativa a la que le hemos apostado y a la que hoy día está dando fruto eso es algo que sin duda puede entrar dentro de la consideración de los jóvenes que nos están viendo que nos están escuchando a los cuales les animamos a que nos ponen en cuenta somos una universidad que huida el medio ambiente que lleva acciones de sustentabilidad así como de internacionalización tenemos distintas becas en donde se ofertan a los estudiantes los estudiantes pueden aplicar para hacer algún algún programa de movilidad entonces como universidad pública ojalá nos consideren como una de sus opciones y nosotros encantados tenemos las puertas abiertas tal vez hoy nos toca no obtenerla físicamente pero virtualmente por supuesto para atenderlos y solventar todas las medidas oye Randy pues si Sergio adelante me llama la atención la carrera de mantenimiento aeronaval con base a que es que abren esta carrera Randy perdón creo que no no lo mencioné muy bien es mantenimiento área naval es decir de la reparación de los motores de las embarcaciones se tuvieron reuniones con el sector náutico en donde se determinaba que no hay expertos y no solamente no hay expertos ni siquiera hay personas que tengan el conocimiento técnico al menos no suficientes para toda la demanda que puede existir por el sector náutico entonces en reuniones que se tienen con el sector ellos sufririeron la implementación de esta carrera y a veces detrás de bambalinas está un gran esfuerzo abrir una aperturar una carrera y aperturarla en modelo BIS es toda una metodología que el rector el maestro Julián pues tuvo que instrumentar por medio de los programas académicos por medio de la justificación de las materias y no solamente es abrir una carrera sino buscar y tener a los maestros invitados que puedan enseñar estas materias que se van a ver y definitivamente responde a una demanda de los del sector náutico en donde sin duda así como todas nuestras otras carreras van a tener una muy buena oferta educativa es decir ya hay una demanda de esta de estos especialistas de estas personas que puedan trabajar en este rubro y la UT va a ser la primera universidad del estado que va a empezar a ingresar profesionistas en esta especialidad sin duda por ser sin duda era historia así es sin duda será muy representativo ya que como un lugar turístico con mucha operatividad náutica pues va a requerir muchas manos de obra para pues ir creciendo en esta industria náutica y dar mejores servicios ahora que con nuestra nueva normalidad se va a requerir mucha más preparación personal capacitado y pues con estas nuevas normas y protocolos de higiene para los visitantes pues seguramente también se va a instrumentar las clases de esta manera para que salgan mejor preparados estos profesionistas que salen de la Universidad Tecnológica de Cancún Claro en algún momento platicábamos con algunos maestros que dan la otra materia la otra carrera de mantenimiento y mencionaban que emocionante va a ser por ejemplo el día en que lleguen las carreras para los alumnos así como el de cocina busca un hotel bueno pues el joven que vaya a hacer sus prácticas de mantenimiento área naval pues tal vez tenga que ir a una marina y va a ser una nueva experiencia estamos ganando terreno en el campo profesional que tanta falta le hace a nuestro estado al menos en este rubro y pues estamos haciendo que egresen ya alumnos con una calidad educativa suficiente ya el decir un alumno egresa hablando inglés pues para nosotros es un gran logro y decir que la mayoría de nuestras carreras está en este modelo bilingüe también es un gran logro se sumaron dos carreras que no estaban en este modelo y poco a poco vamos a lograr tener el 100% de nuestras carreras en este modelo bilingüe internacional y sustentable pues qué tal Sergio es una buena noticia esto y pues que la UT es una universidad pública este da muchas facilidades para los alumnos que de verdad que estén ansiosos de estudiar y de superarse en nuestras carreras que están ofreciendo no sin duda alguna es una buenísima opción Randy repítenos por favor cuántas cuántas son las carreras que ofrece la UT incluso da unas maestrías no ahorita no estamos trabajando qué bueno que estás aquí este punto Sergio estamos trabajando para la educación posterior los posgrados en donde podamos ofrecer maestrías por ahora solo tenemos cursos por ejemplo de inglés y los que maneja educación continua de idiomas y de profesionalización específica en algunos en algunos temas sin embargo no tenemos posgrados y es una noticia que este año queremos poder ofrecer ya lo ha comentado el rector ya está trabajando esta cuestión de los posgrados pero aún no se ha concretado apenas se concrete pues vamos a dar a conocer esta noticia y bueno dentro de las carreras que podemos mencionarles tenemos administración área capital humano contaduría desarrollo de negocios en este caso en el área de mercadotecnia gastronomía y mantenimiento que teníamos mantenimiento en el área instalaciones y actualmente se va a abrir la carrera en el área naval también tenemos tecnologías de información como es desarrollo de software y también como es infraestructura de redes y turismo en el área hotelería y en el área de desarrollo de productos alternativos y por último tenemos también la carrera de terapia física un abanico de oportunidades para todos los jóvenes Tony suficiente para todos los gustos quien no está decidido puede ir y enamorarse de la materia de la carrera porque luego muchos los jóvenes cuando salen de la preparatoria pues aún no saben qué estudiar y qué estudio pues bueno hay una gama de carreras para que se animen vayan a la UTE pidan información seguramente los van a atender muy amablemente todo el personal de la institución así es Randy podría repetir a las personas que nos están escuchando cómo contactarlos cómo pedir referencias sobre las carreras con mucho gusto actualmente seguimos atendiendo vía telefónica estamos en el número 871 1900 ahí pueden contactar nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter aparecen como UT Cancún entonces por ahí nos pueden escribir nos pueden mandar un inbox un mensaje y con mucho gusto y también nos pueden escribir al correo informes arroba utcancún.edu.mx donde con mucho gusto les haremos llegar la información si me permite Sergio recordar aquella entrevista que tuvimos en donde mencionábamos también la oportunidad de los recorridos hoy tal vez esta contingencia lo ha detenido pero solo eso vamos a continuar con los recorridos porque de verdad si algún día ustedes nos pueden acompañar incluso con mucho gusto es una universidad que está creciendo mucho en sus laboratorios que está creciendo mucho en sus áreas comunes que están haciendo cosas muy bonitas por ejemplo unas mesas que a mí me gustan mucho que tienen tableros de acedrez y que están en áreas comunes en los pastos en donde pues los jóvenes pueden convivir así como también se cuenta con equipo tecnológico dentro de los laboratorios eso es toda esa parte una cafetería amplia nos gusta mostrérselo a los alumnos y eran cada vez más los alumnos que cuando terminaban el recorrido decían no imaginé que esta universidad fuera así me habían platicado pero está muy hermosa y se está embelleciendo la universidad así que aunque ahorita nos toca atenderlos tal vez de manera digital estamos completamente seguros que a todas esas personas los vamos a centrar en el futuro para que nos puedan acompañar directamente en las instalaciones oye Randy pues con toda esa tecnología igual pueden hacer un recorrido virtual estamos trabajando estamos trabajando en esta en esa propuesta porque sí efectivamente el objetivo es mostrar lo que ya se tiene en la UT es contar cómo está quedando nuestra universidad y ya es encargo ahí también del departamento de prensa esa propuesta tiene chapa por delante Randy hay que preparar esa visita así que es y apenas la tengamos la vamos a dar a conocer porque queremos de verdad de todo corazón queremos que conozcan nuestras instalaciones pues ahí está Sergio una buena propuesta para todos los alumnos que salen a la preparatoria quieran estudiar tienen una gama de oportunidades aprovechenla y ahí está la universidad tecnológica de Cancún muchísimas gracias gracias Randy por esta entrevista y dar a conocer toda esta oferta de estudios que tiene perdón perdón Sergio algo más que quieras agregarnos no pues agradecerles como siempre la confianza la apertura en este espacio para poder platicar acerca de nuestra oferta educativa y pues ojalá muy pronto ya sean los interesados o audiencia o incluso ustedes mismos que podamos ver en la universidad tecnológica para podernos estrechar un abrazo y pues recordar que esta contingencia nos hizo más fuertes desde la UT y a nombre de toda la comunidad universitaria y del maestro Julián Aguilar un abrazo y un saludo un abrazo virtual hasta allá fuerte Sergio Randy muchísimas gracias por acompañarme en esta entrevista estamos preparando para nuestro resumen de las seis nos vemos mañana en otra entrevista más a la una de la tarde muchísimas gracias buen provecho pase un rico jueves jueves posolero jueves de mole no se olvide hasta luego hasta luego hasta luego chau